¿Qué es la Comisión de la Armada? Es un total acierto, dado que desde la Armada consideramos que la clave de la protección del patrimonio arqueológico subacuático es la cooperación entre Administraciones. Por este motivo, los representantes de la Armada en esta jornada vienen de diferentes organismos, Instituto Geográfico de la Marina, Instituto de Historia y Cultura Naval, Centro de Museo de la Armada, Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima. Hemos intentado tener una representación de toda la Armada. El objetivo de la conferencia es mostrar, desde un punto de vista global, cómo la Armada contribuye a la protección del patrimonio arqueológico subacuático. No la concebimos como un cometido exclusivo de una unidad, sino como un todo, como una suma de todas las partes de la Armada que a continuación les mostraré. Pero, ante todo, como introducción… Ante todo, para la Armada, la protección del patrimonio arqueológico es una obligación. Por encima de que esté recogida en la Convención de la UNESCO la consideración como enterramiento, para la Armada es una obligación, desde el punto de vista moral, proteger y preservar los restos de aquellos que nos precedieron en el servicio. Por lo tanto, como digo, por encima de competencias, por encima de normativas, es una obligación moral. Pero también, lógicamente, es una necesidad. Una necesidad porque, como todos entenderán, la mar es un espacio abierto, libre, con una regulación laxa en aguas internacionales y con regulaciones muy específicas en cada uno de los estados. Por lo tanto, como la historia nos ha demostrado, la historia reciente nos ha demostrado, 2001, el caso de la Fragata Juno y Galga, en el 2007, el caso que ya hemos nombrado del Odyssey, y el día a día, el día a día que sobre todo la Guardia Civil se persigue, estamos sujetos al expolio continuo porque en la mar es muy complicado, en la mar es muy complicado atribuir a un actor determinado una actividad delictiva. Por lo tanto, lo consideramos como una necesidad e imbrincamos la protección del patrimonio arqueológico subacuático dentro de la seguridad marítima como uno de sus objetivos y como una actividad para contribuir a la defensa y la seguridad de España. La conferencia, ya entrando en cómo la voy a plantear, primero un marco normativo muy general, para dar un poco de respaldo a cómo la Armada desarrolla las competencias en base a qué marco normativo. Después, cómo se contribuye desde la Armada a la protección del patrimonio arqueológico. Haré una mención sobre la contribución a la acción exterior que la subdirectora general ya la adelantó, que es esa necesidad de avanzar en la cooperación internacional y en la protección en aguas de terceros países, que creemos que es verdad, hay mucho que mejorar y hay mucho que caminar. Y, por último, unas breves conclusiones con una serie de puntos o aspectos que creemos que hay que continuar avanzando en la mejora. En cuanto al marco normativo, el primer marco y el marco fundamental que nosotros consideramos es el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico del Ministerio de Cultura, y es cualquiera que lea nuestras directivas y normas, es lo que marca nuestro funcionamiento. Después hablaré un poquito más de él. Después, la Ley de Naveación Marítima del 14 de 2014 y el Real Decreto 371 de 2020, que atribuyen las competencias de la Armada a la hora de autorizar los buques de Estado cuando son patrimonio arqueológico o subacuático, y cuál es nuestro marco de actuación. Y, por último, la Estrategia de Seguridad Nacional que se realiza en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad Marítima, donde intervienen ministerios, todo tipo de ministerios con capacidad de actuar en la mar, y que permite imbrincar la protección del patrimonio arqueológico como una actividad de interés nacional, porque el espolio está considerado como una actividad delictiva que afecta a los intereses de la nación. Como ya comenté, el primer punto del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico 2007 atribuye a la Armada, al Ministerio de Defensa, digámoslo bien, un papel relevante. Un papel relevante porque tenemos los medios documentales, históricos y capacidad investigadora para respaldar las acciones jurídicas del Estado, porque contribuimos con medios en la mar, contribuimos, no somos responsables, contribuimos con medios en la mar a la vigilancia de los espacios marítimos, dentro de esa vigilancia se encuentra actuar contra el espolio, porque tenemos yacimientos en aguas de puertos del Estado y, por lo tanto, dentro del patrimonio arqueológico, y porque los buques de la Armada son, independientemente del momento en el que hayan existido, son buques de Estado. Y, por lo tanto, es necesario el permiso de la Armada para hacer campañas arqueológicas sobre estos espacios, independientemente de donde estén. A raíz de este Plan Nacional, pues, se han suscrito una serie de acuerdos, entre ellos el del Ministerio de Defensa con Cultura. A partir de ahí, pues, entramos en los comités interministeriales, comités de seguimiento técnico, intercambiamos información, apoyamos al Ministerio de Cultura, le informamos de las acciones en el ámbito de la protección paz que efectuamos y, en definitiva, enmarcamos nuestra relación en beneficio de la protección del patrimonio arqueológico. La ley de navegación marítima del año 2014 supone una reforma del derecho marítimo, una reforma integral y, en concreto, en su artículo 382, pues, da competencias plenas a la Armada a la hora de autorizar la exploración en los buques de Estado. Esa protección, que pone la palabra plena, después tiene que estar sujeta a la legislación del patrimonio histórico y cultural en cada caso. Como veremos, en el Plan Nacional de Protección establece un esquema complejo, pero necesario, en el cual la Armada nunca autoriza sola, nunca autoriza sola en el caso del patrimonio, y siempre va a contar con una doble autorización, tanto del Ministerio de Cultura como de las comunidades autónomas, según corresponda. El otro marco normativo es el Real Decreto 371 del 2020, con tres artículos principales. El 31, deber de respeto, que lo único que hace es poner en un marco normativo esa obligación moral que les comenté al principio en relación a los enterramientos, y establece como criterio de extracción la conservación in situ, dejando solamente la remoción de los restos, solamente por seguridad a la elevación o bien por consideraciones de conservación que se considere. El artículo 34 establece que los buques de Estado, la autorización para explorar esos buques de Estado, es independiente del lugar donde se encuentren. Aquí, como entenderán, tropezamos con la legislación internacional, tropezamos con la soberanía de cada país, y ahí solamente podemos, digamos, ejercer ese derecho dentro de nuestros espacios marítimos de soberanía, y estamos sujetos al entendimiento con terceros países. Y, por último, el artículo 36, que básicamente es la Armada autorizará con una doble autorización cuando corresponda al patrimonio cultural subacuático. En cuanto a la estrategia de seguridad marítima, como ya les adelanté en la introducción, la seguridad marítima básicamente es la actuación del Estado en la mar, del Estado, no de la Armada, de todos los miembros del Estado, de todos los organismos del Estado, para garantizar los derechos, libertad y defender los intereses de España en sus espacios marítimos. Y entre ellos se encuentra el patrimonio arqueológico submarino. El espolio, el espolio de este patrimonio, está imbrincado dentro del cuadro de riesgos y amenazas, y donde el elemento fundamental para vertebrar la actuación del Estado es el Plan Nacional de Protección Paz. ¿Cuáles son las prioridades? Prioridades que, desafortunadamente, son donde más tenemos que caminar. La primera prioridad es reforzar la capacidad de actuación del Estado en la mar, y vuelvo a repetir, del Estado, no de la Armada, es decir, de todas las fuerzas, cuerpos y seguridad del Estado que tienen actuación en la mar. La elaboración de las cartas arqueológicas subacuáticas es una labor que ya comentó el coronel de la Guardia Civil. Es necesario conocer dónde están los precios si queremos protegerlos adecuadamente. Y es quizá donde más tenemos que avanzar. Y, por último, un asunto que ya comentó la subdirectora general, que es la necesidad de divulgación y sensibilización. Indudablemente, no se puede proteger aquello que no se conoce. La sociedad no siente como una necesidad de proteger y de preservar aquello que no conoce o que no sabe que tiene. Y eso lo recoge la Estrategia de Seguridad Marítima perfectamente claro. En cuanto a los cometidos de la Armada, son esos cuatro principales que tienen en pantalla. En primer lugar, la vigilancia y seguridad de los yacimientos, informando a las autoridades competentes, contribuir a esa vigilancia y seguridad con buques, con unidades de buceo y con el Centro de Operaciones de Vigilancia Marítima que está aquí en Cartagena. Autorizar los trabajos de exploración exclusivamente en los buques de Estado y dentro de la legislación que disponga la legislación del patrimonio arqueológico. La elaboración de la Carta Arqueológica de Buques de Estado, que es uno de los grandes valores añadidos que tiene la Armada, porque es una carta que no es meramente información cartográfica, tampoco es un documento meramente histórico, es un, digamos, un todo de dos pecios de buques de Estado. Y, por último, colaborar en base a esos convenios marco con las autoridades competentes en el tema de campañas de búsqueda y conservación. Y de ahí se derivan dos limitaciones de la Armada. Primero, que no es cometido de la Armada, exclusivo cometido la recuperación o llevar a cabo campañas arqueológicas. Nosotros contribuimos en base a acuerdos marco, acuerdos específicos, apoyos solicitados de comunidades autónomas, del Ministerio de Cultura, y que no es cometido exclusivo la vigilancia de los pecios. Es algo del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Estado, donde la Armada contribuye con medios, unidades de buceadores y el centro de vigilancia. En cuanto a las autoridades implicadas, las autoridades de la Armada implicadas en la protección de paz, como verán, va desde el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada hasta el último, si nos permiten, soldado, marinero, unidad de buceo, barco, patrullero. La GEMA, a través de una directiva de 2016, revisada en 2019, establece las directrices, asigna a las diferentes autoridades las responsabilidades y cometidos generales, determinando que el segundo jefe de Estado Mayor de la Armada es la autoridad coordinadora. A partir de ahí, el almirante de la flota, que es, digamos, el almirante responsable de la fuerza, de la acción en la mar, establece una serie de normas para cada una de las situaciones en las cuales se va a desenvolver esa actuación. Vigilancia del patrimonio arqueológico, identificación de pecios, elaboración de la carta de pecios de la Armada y las normas de control en el ámbito del museo. Son normas que después se siguen desarrollando a bajo nivel y se materializan en la actuación de las unidades de la Armada en la mar o en la costa. Esas autoridades son el director del Instituto de Historia y Cultura Naval, depende directamente del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada y es su principal asesor en materia histórica y técnica. Ya lo comentaré más adelante, pero, desde luego, gracias a los expedientes y los informes rigurosos de la condición de los buques de Estado, se ha permitido ganar, se ha permitido pleitear en condiciones sólidas en juicios de carácter internacional, como fue el de la fragata Mercedes. Dentro de la acción en la mar, la flota, el almirante de la flota, tiene al almirante de acción marítima, que está basado aquí, en Cartagena, como el coordinador de todas las unidades en la mar. Buceadores, centro de operaciones de vigilancia marítima, patrulleros, todo lo que contribuye y la relación operativa con el resto de fuerzas y cuerpos de Estado se realiza a través del almirante de acción marítima. El director del Instituto Hidrográfico de la Marina, organismo técnico reconocido internacionalmente dentro de la Organización Hidrográfica Internacional en el ámbito de la cartografía, es el responsable de elaborar la carta de pecios de la Armada, de pecios de buques de Estado de la Armada, con la información que le suministra también la parte histórica. Y, por último, los comandantes navales, que son los interlocutores con las autoridades locales, fundaciones, instituciones privadas, a la hora de canalizar la información en el ámbito de la protección paz. Entrando en detalles, unas breves pinceladas del Instituto de Historia y Cultura Naval, es el que dispone los medios archivísticos e históricos a disposición del Estado para respaldar esos expedientes, esos informes que atesoran que un buque o que el material extraído de un buque es buque de Estado y que permite ir a juicio en condiciones históricas de solidez, de presentar un pleito, como pasó en el caso de la Fragata Mercedes. del Instituto de Historia y Cultura Naval no solamente destaco su capacidad de archivo, sino además su capacidad investigadora, que creo que es casi más importante. A partir de ahí se desglosa una serie de redes de museos, entre ellos el Museo Naval de Cartagena que vamos a ver mañana, y dos archivos de carácter histórico fundamental, como son el Museo Álvaro de Bazán, en el Viso del Marqués, en Ciudad Real, y el archivo del Museo Naval de Madrid. En cuanto a los medios que ejercen la vigilancia en la mar, bueno, para empezar hay que decir que los medios de la Armada no tienen un cometido exclusivo de protección en la protección del patrimonio arqueológico. Tenemos buques hidrográficos cuya misión principal es el levantamiento cartográfico, pero cuyos zónares de barrido lateral y cuyos zónares multiás permiten contribuir a la identificación, detección e identificación de pecios. Tenemos los casaminas clases seguras, cuyo cometido principal es la guerra de minas, pero cuyos zónares y medios de detección debajo del agua permiten contribuir a los medios a la identificación de pecios. Y tenemos el Neptuno, cuyo cometido principal es la búsqueda de salvamento de submarinos, pero cuyos vehículos no tripulados permiten una identificación visual muy, muy detallada. Además de eso, tenemos las comandancias navales, uno de cuyos cometidos en el margen de interlocutores con la administración local es la protección o la gestión de la información y las autorizaciones de las organizaciones locales y privadas y las unidades de buceadores que son los que al final bajan y identifican qué es lo que esos medios en la mar han detectado. Toda esa información se vuelca en la capa, en la carta arqueológica de pecios y además se fomenta la cooperación con las instituciones sobre todo a nivel local donde quizás es de resaltar el diferente nivel de cooperación. Tenemos un ejemplo máximo de cooperación que es la Junta donde el trabajo del coante marítimo de Ferrol con las unidades de buceadores de Ferrol con la Junta pues la verdad que me hacen trabajar bastante porque permanentemente hay colaboración permanentemente hay expediciones intervenciones subacuáticas conjuntas hay colaboración a la hora de mantener restos es un ejemplo y es quizás donde deberíamos tender ¿no? Esa información como digo es utilizada por el Centro de Operaciones de Vigilancia Marítima aquí basado en Cartagena para monitorizar de una manera estrecha en los espacios marítimos la actividad de buques de interés cuando un buque cazatesoros es clasificado por su pasado en este tipo de actividades pues automáticamente es monitorizado en tiempo real por ese Centro de Operaciones de Vigilancia Marítima algo más limitado es ese seguimiento lógicamente en aguas internacionales o en aguas de terceros países bueno esto es simplemente para un pantallazo de cómo es el proceso de autorización de exploración extraído del Plan Nacional de Protección Paz donde ven que la Armada nunca autoriza sola la Armada requiere en algunos casos la autorización conjunta con el Ministerio de Cultura y en otros casos la autorización con la comunidad autónoma correspondiente en cuanto a cómo hacemos la vigilancia cómo les he dicho que la Armada contribuye desde su estructura en la parte superior hasta la última unidad bueno pues la información de un pecio puede entrar bien por fuentes abiertas por información de organismos autonómicos club de buceadores y eso entra a través de las comandancias navales o bien por unidades operativas en la mar haciendo su labor de vigilancia o unidades de buceadores haciendo intervenciones detectan o ven alguna anomalía en un pecio y todo eso va al almirante de acción marítima el almirante de acción marítima hace una primera una primer análisis en base a la capa sobre si ese pecio o esos restos estaban identificados si se han han surgido modificaciones y ante dudas ante dudas se eleva a través de la cadena llegando hasta el almirante jefe de estado mayor de la Armada quien a través de la revisión de planes pues efectúa las consultas al Instituto de Historia de Cultura Naval efectúa las consultas al Ministerio de Cultura y vuelve a través la información hacia abajo puede ser una novedad puede ser una modificación de largo cabía se vuelca en la capa por parte del Instituto de Historia de Cultura perdón del Instituto Hidrográfico de la Marina a través del Centro de Operaciones de Vigilancia Marítima se pone en conocimiento o se debería de poner en conocimiento de la Guardia Civil y cerramos el ciclo en cuanto a la acción exterior ya en la última parte de mi de mi exposición bueno la experiencia nos ha demostrado que que es extremadamente complejo en primer lugar por porque no todos los países han firmado ni siquiera la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas tampoco no todos los países han firmado la Convención de la Unesco sino que además está sujeto a diferentes sensibilidades antiguas potencias antiguas naciones descolonizadoras que aplican criterios bastante subjetivos sobre la titularidad de los pecios diferencia entre estado pabellón y estado y estado del hallazgo diferencias incluso entre estado importadores de objetos de productos de espolio y estados que tienden a exportar esos productos o esos restos en fin una amalgama de sensibilidades intereses políticos legislación que hace muy complicado definir una línea clara de actuación como ya comenté nuestro real decreto pone claramente que la actuación de la Armada está en cualquier lugar donde se encuentre el precio y ahí nosotros lo que hacemos es la Armada asesora al Ministerio de Cultura al Ministerio de Asuntos Exteriores a la hora de emprender acciones legales o a la hora de firmar MOUS o a la hora de hacer consultas a los países en cuestión en cualquier caso sí que nos gustaría que hubiera una postura más activa con ciertos precios es algo que ya hemos hablado mucho está claro que en el ámbito internacional si no se dice que este si no se reclama al final el que habla y el que el que el que establece cuál es su postura activamente es que con el paso del tiempo el que va a conseguir probablemente esos derechos hablo por el caso de Colombia aunque es verdad es verdad que cuando nos manejamos en el ámbito diplomático no hay no hay sí si no hay quizás hay peros hay ya veremos ni siquiera la postura es firme de manera sostenida en el tiempo lo sabemos por Colombia depende de la administración que esté en el momento la aproximación que quiera hacer el ministerio de asuntos exteriores es de una manera u otra es completamente lógico pero si es verdad que la armada despliega en el exterior una serie de medios los cuales se nace en el cano hay una serie de autoridades de la armada que de manera regular se reúnen con autoridades de esos países y si convendría tener un marco de actuación para saber hacia dónde orientar esos contactos hacia rebajar la atención hacia fomentar la cooperación hacia impulsar alguna iniciativa porque lo que no podemos es quedarnos callados o rehuir el tema ya para finalizar una serie de conclusiones muy generales y una serie de puntos a mejorar la armada realiza un esfuerzo muy notable muy notable en difundir proteger preservar nuestro patrimonio por tres motivos porque no porque es una obligación moral por encima de cualquier normativa segundo porque es una necesidad porque es un riesgo y es una amenaza a nuestros intereses nacionales y segundo y tercero perdón porque es una responsabilidad directa que nos asigna la normativa el compromiso es de toda la estructura de toda la estructura de la armada como ya les he comentado y nos echamos de menos contribuimos a la acción exterior pero si es verdad que echamos de menos unas líneas más claras a la hora de los contactos que tiene la armada en el ámbito exterior y hacia dónde creemos que debemos avanzar bueno ya lo hemos comentado creo que varios ponentes hay que compartir información la armada la primera tenemos que avanzar hacia algún punto sabía sabía que me iban a atacar sabía que me iban a atacar pero tenemos que llegar a algún punto algún punto de algún punto de encuentro la armada ha cooperado con el ministerio de cultura a la hora de facilitarles la elaboración de sus bases de datos también ha cooperado un poco más limitadamente con las bases de datos de las de las autonomías hay que avanzar hacia algún punto de encuentro en común que nos permita mejorar ese intercambio de información la cooperación de la armada con las diferentes instituciones sí que nos gustaría que se nos viera como algo más que un autorizador el que pone el sello adelante nos gustaría ir hacia la al modelo hacia el modelo de la Junta es donde nos gustaría ir un modelo de cooperación estrecha de aprovechar las capacidades de la armada en beneficio del patrimonio y por último esa necesidad de conocimiento mutuo que yo creo que se está alcanzando a través de este tipo de jornadas y por último esas líneas de actuación un poquito más claras que nos permita pues ante una reunión ante una entrada del cano en algún puerto con el que tengamos alguna discrepancia en algún precio pues orientar su actividad diplomática hacia mejorar hacia mejorar las relaciones y con esto finalizo mi exposición muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos